La Federación Universitaria Local de la Universidad Mayor de San Simón convoca a votar por la no-reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera en el próximo referéndum del 21 de febrero. Hacemos este llamado al pueblo boliviano para decirle basta al engaño masista. Han sido 10 años de un supuesto proceso de cambio que lo único que ha cambiado son los bolsillos de las altas cúpulas del gobierno con jugosos sueldos y millonarios actos de corrupción como en el Fondo Indígena y en YPFB. El discurso de gobierno indígena en la práctica solo ha servido para camuflar el nacimiento de los nuevos ricos en Bolivia. El MAS, al igual que los viejos partidos del pasado, ha terminado siendo un gobierno de franco favorecimiento a las logias empresariales y a las transnacionales que continúan saqueando nuestros recursos naturales como los hidrocarburos, los minerales, llevándose el grueso de las ganancias económicas. Mientras Evo Morales y su pandilla de ministros, diputados, senadores y dirigentes yuncus que tiene a su alrededor que gozan de los lujos y sacan las ventajitas personales de la administración del Estado, ¿qué pasa con la gente humilde? El pueblo trabajador tiene que ganarse la vida con el sudor de su frente, con su esfuerzo, y encima tiene que soportar los magros ingresos que no alcanzan para nada. Además de eso, suben, día que pasa, los artículos de primera necesidad. La plata hoy prácticamente no alcanza casi para nada. Hoy el pueblo ha constatado que el más de Evo Morales es la nueva derecha en el país. Es el continuismo de los viejos partidos que empobrecieron y endeudaron a Bolivia. Igual de corruptos y vendepatrias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!